Bienvenidos a Planeta Misterio. Un amigo, colaborador y seguidor de nuestro canal, Nando Domínguez, nos ha hecho entrega de un vídeo que presentamos aquí. Se trata de una filmación nocturna de la Luna, desde su telescopio, donde se observa el paso de unos objetos que han despertado el interés de quienes lo han visto. Parece ser que algo extraño cruza delante de la Luna mientras la observa. ¿Podrían ser aves que se cruzan delante del objetivo del telescopio? Los pájaros no suelen volar de noche. ¿Pueden ser insectos? Mosquitos sí había en esos momentos, nos indica Nando. Por eso comento que podrían ser mosquitos y quizá se captasen, no lo sabemos. Nos gustaría tener vuestra opinión. Os dejo ahora con nuestro colaborador y amigo Nando, investigador del misterio y ufólogo y autor del vídeo, que se presenta y describe brevemente lo que vamos a ver. Muy buenas a todos. Soy Nando Domínguez, aficionado al mundo del misterio, sobre todo a la ufología. Llevo en este mundillo 10 años mi pueblo, Morales de Toro, de la provincia de Zamora. Y nada, quiero mandar un fuerte saludo a Planeta Misterio por invitarme a su canal, a su videoprograma. Y el día 17 de julio del 2016, como aficionado y sobre todo tengo un hobby que es mirar al cielo, me compré un telescopio y en el año 2016 conseguí grabar una cosa bastante curiosa, mientras estaba enfocando a la luna. Yo grabo los vídeos con mi teléfono acoplado al telescopio. Mi telescopio es un telescopio ASTAR para principiantes y la verdad que tuve la suerte de ver algo extraño, lo cual podrían ser pájaros, ese fue mi punto de vista, o quizás, no sé, incluso hasta mosquitos, no lo sé. La verdad que es bastante curioso el vídeo, el vídeo lo subí a internet, ha tenido muchísimas reproducciones, no sé si fue su titular que llamó la atención o qué. Planeta Misterio va a compartir este vídeo, soy amigo de Agus, nos hemos conocido gracias al mundo de los enigmas y misterios y sobre todo de la ufología, gracias a mi indagación por estos temas aquí en la provincia de Zamora. Sin más, muchísimas gracias por esta invitación y nada, que cada uno saque sus conclusiones y en los comentarios nos gustaría saber vuestras opiniones. Un saludo para todos. Muy buenas a todos, mi nombre es Nando Domínguez y vamos a grabar la luna con mi telescopio ASTAR Vega, al cual he acoplado a través de un adaptador mi teléfono, mi teléfono Xiaomi, con una calidad de imagen bastante buena. Bueno, pues ahí vamos a disfrutar de la luna y espero que os guste. Acaban de pasar, mirad, mirad, mirad eso, se acaban de pasar varias cosas por la luna. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, habría que analizar a ver si se pueden tratar de pájaros que sean, no lo sé. podamos salir de dudas a ver qué podría tratarse pero la verdad que se ha visto pasar algo por ahí por el objetivo del móvil grabando acoplado al telescopio y no estoy mirando la luna directamente sino estoy viendo estoy mirando lo que es la pantalla del móvil por lo tanto a simple vista no sé si será un pájaro solo pero bueno en planeta misterio no somos astrónomos ni biólogos ni ufólogos ni expertos en estudiar e interpretar lo que nos ofrece el cielo nocturno al observarlo por lo que te pedimos tu opinión o la opinión de algún experto sobre lo que hemos visto en esa grabación no estamos afirmando en ningún momento que sean ovnis o fenómenos aéreos no identificados como se denominan en la actualidad aquí simplemente pedimos opiniones que nos ayuden a despejar nuestra duda pensáis que pueda tratarse de aves insectos defectos del ocular fenómenos aéreos no identificados o qué puede ser para finalizar comentaros que estamos preparando para más adelante un vídeo programa donde hablaremos y debatiremos sobre los misterios y enigmas que según algunos defienden esconde nuestro admirado satélite la luna y que son fuente de polémicos y acalorados debates si te ha gustado el vídeo te agradeceríamos que le dieras un like y te suscribas al canal de esta manera nos estás ayudando a mejorar y a seguir adelante con más fuerza así como aumentar la frecuencia en la publicación de nuestros trabajos hasta pronto